Que sí, que sí, que en Andalucía vivimos muy bien, que hace mucho solecito, buenas tapitas, se come muy bien, que cachondo somos, pero lo que más me gusta a mí en Andalucía son los profesionales. Yo en todos los aspectos, en la sanidad, en la educación, en todo, pero yo en el ámbito que me muevo os puedo decir que tenemos profesionales de primer nivel, ya no solo delante de las cámaras, que es, vamos, que puede, que ellos mismos hablan por sus actos, que tenemos unos actores maravillosos, sino también detrás de las cámaras y en todos los aspectos, en producción, en todo. Si miras cualquier título de crédito de cualquier producción, ya no solo andaluza, sino nacional e internacional, vas a encontrar más de uno, de dos, de tres y de cinco andaluces trabajando y dando el callo a primer nivel.